restauradores el día de hoy tenemos nada más y nada menos que reenséñame la herramienta comenzamos tenemos señores frente a nosotros el esmeril a g4 s a 22 de gil de un esmeril que no tenemos no tiene poco tiempo que nos llegó ya tiene de hecho más de un mes y no habíamos podido hacer la reseña porque se nos atravesó un trabajo fuera de la ciudad pero que creen aprovechamos para llevárnoslo y probarlo directamente en campo ya saber se encargó de dejarlo reluciente de limpio y yo se los muestro aquí mientras voy sacando todas las piezas como pueden ver este no trae una caja plástica todos sus componentes y accesorios vienen en esta caja de cartón y es que la verdad para un esmeril creo que no se necesita no es una herramienta estorbosa que no podemos meter en una caja de herramientas más grande y les muestro lo que trae este es un esmeril o amoladora con capacidad para discos de hasta 125 milímetros con sistema abr y vibraciones de hilti y un motor sin carbones este esmeril es el más reciente a baterías de hilti de 22 volts y lo conocimos en el hilti innovation day al cual asistimos el 2019 el año pasado y la verdad es que desde que lo vi yo me quedé enamorado la verdad es que su figura está bastante atractiva pero pues no venimos a admirar tampoco la figura de las herramientas venimos a verlas funcional funcionar pero era algo que quería comentar porque de primera mano es una herramienta que te invita a agarrarla a tocarla gracias a su figura fuera de esto les platico que tenemos en la caja el manual que viene en todos los idiomas que hilti maneja tenemos la herramienta en cuestión tenemos la guarda y el deflector de astillas que esto está bastante interesante porque se coloca junto con la guarda es un accesorio que se puede instalar directamente a la guarda así y ya tenemos un mayor campo de protección ya que este accesorio protege también con esta cejita tenemos nuestro mango auxiliar y nuestra llave de cambios vamos a armarlo mientras lo vamos armando les platico que este es un esmeril que trae cuerda o hilo de 14 milímetros recuerden que el estándar en la mayoría de las herramientas es de 5 octavos bueno aquí es de 14 milímetros como si como se instala esta es muy sencillo sólo tenemos que colocarla tenemos que quitamos las dos piezas hacemos que case estas dos cejitas que tienen con las perforaciones colocamos presionamos esto y ahí ya lo podemos girar traba automáticamente ven para mover la guarda igual aquí está el botón y este solamente tenemos que presionarlo para moverla es un posicionamiento rápido me gusta que quede por por adentro del cuerpo de la cabeza por decirlo de alguna manera ya que eso lo hace más seguro evita que esto se llega a caer por algún movimiento si se nos llega a caer o se nos llega a golpear esta no va a salir disparada gracias a que queda de esta forma bien pensado otra cosa que hay destacar es que la base o el plato base que en este caso es éste viene con un o-ring de color rojo y se alcanza a ver cuando es nuevo viene más encendido pero ya lo estuvimos utilizando pero este o-ring lo que va a hacer es evitar que los discos se queden atorados no sé si les ha pasado que a veces tratan de sacar un disco y es casi imposible de sacar incluso con la llave bueno este o-ring uno de sus trabajos es precisamente evitar eso que nos cueste trabajo sacar los discos una vez instalados que tenemos aquí el mango auxiliar que tiene una inclinación de hecho aquí se puede ver si yo lo paro de esta manera tiene una inclinación hacia arriba lo que va a ser más cómodo el sujetar la herramienta lo podemos colocar del lado derecho y lo podemos colocar del lado izquierdo si nosotros vamos a hacer labores de corte se recomienda utilizar esta guarda para que las chispas sean más digamos retenidas y no nos llegue hacia el rostro o hacia las partes del cuerpo incluso en trabajos de esmerilado pero se recomienda más en corte con que vamos a accionar esta herramienta acérquense tenemos aquí una batería igual esta fue su lanzamiento en el innovation day del 2019 y es una batería de 8 amperes está totalmente cargada y con esta vamos a arrancar y darle vida a este juguetito antes de accionar lo voy a apretar tantito con la mano para que no salga algo volando para que lo escuchen mientras esto sucede les voy comentando que vamos a arrancarlo el switch el interruptor es de botón hay que accionar presionar para que se trabe y así queda la herramienta encendida para quitarla y vieron que solamente presione aquí vuelvo a hacerlo presiono presiono para que se trabe y para zarzafarlo es desde aquí eso es todo es una herramienta bastante silenciosa me sorprende lo silenciosa que es te invita a pensar incluso que no tiene potencia pero les digo ya lo probamos y de potencia tiene con qué querernos además la están escuchando a una a revoluciones bajas ya que este es un esmeril de velocidad variable son muy pocos en el mercado que ofrecen este este ajuste de velocidad pero vamos a mostrarlo si te puedes acercar aquí para mostrarlo tenemos velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 velocidad 4 velocidad 5 máxima velocidad son seis velocidades las cuales van a estar apareciendo por aquí abajo desde la 1 hasta la 6 y lo que nos da un plus y una versatilidad más para este esmeril esta herramienta incluye en la tecnología atc de hilti la cual te tiene la herramienta en caso de que ésta se atore además cuenta con una rejilla que están viendo la cual impedirá el paso de polvo aún en labores de corte que genere demasiado polvo hacia el interior de la herramienta alargando por supuesto su vida útil además de su diseño y ergonomía esta herramienta también cuenta con la tecnología de hilti connect que nos permitirá llevar el control de esta y otras herramientas a través de la aplicación móvil para un esmeril no hay mucho que contar creo que todos conocemos esta herramienta y su función y si bien tiene algunos pros que vamos a ver ahorita no hay mucho que decir de un esmeril por lo tanto que les parece si nos vamos directamente a probarlo también nos mandaron varios discos de estos entonces lo termino de poner y nos vamos a jugar un ratito con este nuevo juguete y ¡Gracias! 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 Otra de las ventajas de que el esmeril sea de velocidad variable Es que podemos utilizar esta clase de accesorios Y me refiero a un pad paralijado Vamos a colocar esta pieza nuevamente Y este ya no necesita la contratuerca o la tuerca de sujeción Recuerden que es de 14 milímetros la rosca Así que necesitaremos que el pad que nosotros le adaptemos sea de 14 milímetros Apretamos bastante bien Y ahora sí, con este pad ya podríamos perfectamente trabajar con lijas con velcro Vamos a hacer una prueba Voy a utilizar una lija de gran 80 Y vamos a quitar un poco de óxido para que vean que tal se desempeña Lo voy a hacer a distintas velocidades en esta lámina que tenemos por aquí Vamos a empezar en velocidad 1 Velocidad 3 Velocidad 6 Y aquí tenemos el 1 Velocidad 3 y velocidad 6 Todo con lija grano 80 Esta es otra funcionalidad No solo se puede ocupar con metal Yo le veo también funcionalidad Si quieres desbastar algo de madera Dale alguna forma No para dar acabados Porque aún en velocidad 1 Para madera todavía tiene muchas revoluciones Pero en algunos metales Que quieras dar acabados Incluso puedes ir cambiando la lija A granos más finos Y eso te va a ayudar también Con el tema de las velocidades variables Pues ahí está Ahí lo tienen amigos ¿Qué les parece si vamos a las conclusiones finales? Pues ahí lo tienen banda Ya vieron funcionando de manera breve Este esmeril de Hilti El AG4SA22 Que la verdad les debo de ser sincero Desde que lo vi yo me enamoré de este esmeril Hace un año que lo vi Y dije no manches Está bien construido Lo sentí, lo utilicé Se veía bien balanceado desde entonces Lo único que me faltaba hacer Era la prueba de esmerilar en el metal Pero meterlo Porque como no había mucho tiempo El día del evento La verdad es que solamente hicimos unos cortes Y listo Pero ahora que lo teníamos Entre manos No quise dejar pasar la oportunidad De hacer eso O sea de esmerilar Y meterme en el metal Para ver Qué tanto podía exigirle Quise parar el motor En el metal Y la verdad es que no lo logré Tiene muy buena respuesta Contra este tipo de situaciones En donde estás Exigiéndole demasiado la herramienta Y a pesar de que Tiene un motor bastante silencioso Es bastante potente En su tamaño Yo creo que este es una de las herramientas Más potentes Si es que a ti te gusta el tema de la potencia Es bastante completo No me sorprende tanto O no me ve en la cara tan sorprendido Como en otros videos Porque esto yo ya lo había probado Y ya sabía Los resultados que iba a tener Definitivamente Este esmeril Para nosotros Se va a volver El esmeril principal De aquí del taller Debido a las cualidades Que ya vimos en este video Y Qué les puedo decir En No No le veo una contra Tal vez O algo De mejoría Como ha pasado Tal vez con otras herramientas Tal vez Si me gustaría Que Hubiera una versión Que no fuera de Switch Sino que fuera de paleta Yo me siento personalmente Más cómodo Con la paleta Y cada uno Tiene funciones distintas Es decir Para Estar más desmerilado Etcétera La paleta Ayuda bastante A sentir mayor control Sobre la herramienta Pero bueno Eso es tema solamente De Quien usa la herramienta Y como se desempeña Pero No No le veo Algo en contra Vean aquí No sé si lo logra Apreciar la cámara Pero Está lleno del polvo De metal Y de óxido Gracias a las rejillas Esto nada más Tengo yo que limpiarlo Pasarle un trapo húmedo Y listo Esto ya no se va al motor Y eso es buenísimo Ahora Gran parte de la potencia Es gracias a la pila También de 8 amperes De 22 volts De Hilti Que también le brinda Esa autonomía Y esa potencia A la herramienta Pero En general La herramienta A mí me gustó Vean la figura Yo sé que esto es subjetivo Que tal vez a muchos No les gusta El tema de cómo Hilti es sus herramientas Pero en particular Este esmeril Insisto Desde que lo vi Yo lo quería Te invita a que lo toques Te invita a que lo agarres Y a que lo uses Entonces eso En un diseño De una herramienta La verdad también Se agradece Y si bien no va a ser Tan funcional O sea No implica Más bien No afecta La funcionalidad Del diseño Si la ergonomía De cómo se usa De cómo se usa Es un esmeril Bastante bien balanceado Incluso con esta Con esta batería Ven Ahí no Ni siquiera lo estoy agarrando Aquí está mi pulgar Y eso es Bastante bueno Porque evita la fatiga Del uso Constante O del uso diario Ni qué decir de esto Que la guarda Te permite Perdón La manija Te permite Agarrarlo más Egonómicamente En fin El cambio rápido En general Es una herramienta Que a mí personalmente Me gustó muchísimo Van a quedar los precios Por aquí al ladito Creo que esa es la única pega Que le pondría el precio Como todas las herramientas De Hilti Ya saben Que sus costos No son tan accesibles Como otras marcas Sin embargo También tenemos beneficios A cambio de esto Como lo es el servicio Principalmente Y como lo dije En el video De la sierra Cortametales Ya tenemos un video Acerca del Servicio Hilti O del centro Del servicio Hilti Pueden ir a verlo Dando clic En el enlace Que está apareciendo Por aquí arriba Pues sin más amigos Mi conclusión es Que me quedé enamorado De este esmeril Y que se va A volver Una herramienta principal A partir de ahora Déjenme saber Aquí en los comentarios Qué les pareció A ustedes Yo sé que no hubo Tantas pruebas Usándolo Pero lo van a ver Lo van a ver Prácticamente en todos Los videos De construcción A partir de ahora Sin más amigos Me despido Ahí queda el video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!